Continuamos con otro video, aquí estamos en la cocina de Armin Jiménez, descubriendo esos secretos del buen sabor. Si, es que siempre que tengan hambre y quieran cocinar, visiten el canal de Armin Jiménez para recetas fáciles y ricas. Rápido, fácil y sencillo. Y delicioso. Vamos a ver Armin Jiménez. Ajá. ¿Qué nos vas a aprender ahora? Hoy vamos a hacer unas chuletas de carne molida. ¿Chuletas de carne molida? Interesante. Sí, fácil y rico. Entonces invita a suscribirse. Ah bueno, invitarlos que si no están suscritos al canal, que se suscriban para más contenido de cocina, blogs diarios, mascotas, ¿verdad? Así es, hablando de mascotas, ahí tenemos a Lapiche, ¿eh? Sí, también es que ella se da ratito de recreo. Se da ratito de recreo, ¿eh? Sí, pero solo escucha a los cachorritos, ahí va corriendo. Y tenemos a Loco por acá. Antes de esperar a los comienzos. ¿Cómo está Loco? ¡Ah! ¡Ah! Allá va, ¿ves? Y allá están los cachorritos. Allá están los bebés de Lapiche. Va. 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 Entonces aquí están mis Jiménez, una experiencia vivida muy bonita. Sí, con los cachorritos. Y nos va a enseñar ahorita lo que es filete de... No. ¿De qué? Son este... Chuletas. Chuletas. De carne molida. Sí, no creo que son las chuletas que ya se compran, ¿verdad? Sino que son de carne molida, a mí me encantan eso. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a ver. Estoy buscando algo para la vacuna. ¿Cómo está la topa? ¿Cómo está la topa? No, no, no. Va. ¿A Loco le gustan las chuletas? Sí, le gustan las chuletas. Ah, le voy a decir los ingredientes mejor antes de empezar. Va. Vamos a usar carne molida. Ajá. Aquí tenemos carne molida. ¿Cuánto es? Una libra tengo aquí. Una libra. Diez y seis y once. Así es. Así es. Y vamos a usar cebolla, ajo, sal, pimienta molida y un poquito de comida molida. Ok. Ajá. Y, por supuesto, la tortilla salvadoreña. Tortilla salvadoreña. Sí. Bueno, vamos a ver en qué consiste estas chuletas de carne molida. Tenemos la tortilla. Vale. Y, para la salsa, porque vamos a hacer una salsita, yo aquí ya tengo tomate, que este ya lo pasé por agua. Ajá. Cebolla, ajo y un chile. Guaque. Sí. Y uno ciruela. Así la llamamos aquí. Ajá. Ajá. Esta es la mitad la vamos a poner. ¿Para la salsa? Sí, para la salsa. ¡Qué delicia! Ajá. Y pimentita. Sí. Y ya está listo. Ah, y vamos a usar un huevo también para la carne. Está molida. Ok. Entonces, vamos a empezar con... El ajo. Con el ajo. Esa. Voy a picar la cebolla y el ajo. Bueno, ya picamos. Aquí ya le pusimos el ajito. Son tres ajos. Y le vamos a poner la cebolla y el chile. Pero antes, vamos a licuar la salsa para ponerla ya para tenerla lista. Aquí tengo los tomates que les dije que ya los había pasado por agua caliente. Le vamos a poner cebolla, dos ajos, el chile. Chile huaque. Completito. O el ciruela. Y el ciruela. Esta le puse como un cuarto para que no te colore. Ya le quité un premio. Y lo vamos a licuar. Ahí tenemos para el preparo de la salsa. Miren qué rico. Y ahí está la carne con el ajo picado. Sí. Cebolla, chile. Y eso que va a hacer después. Si ustedes quieren que les quede picocito, le vamos a agregar un chilito. Se lo voy a poner con toda semilla para que. Con toda semilla para que. Con toda semilla para que pique esa salsa. Rico. Fíjense que el chile, el que le pusimos el huaque, ese es más recomendable que antes de ponerlo a licuar se pase con agua caliente así junto con los tomates para que quede bien hidratado y no cueste alicuado. Ajá. Y aquí tenemos la salsa. Se ve rica. Sí. Se ve bien. ¿Ves? Espesita. Sí. Esos chiles son... Poderosos. Poderosos para darle un toque a la salsa. Sí. No de hecho aceite ni nada. No. Es salsa. La vamos a hacer así. Es una salsa con esos agregos. Ajá. Aquí le voy a incorporar sal. Fíjense que yo no tengo orégano ahorita pero si ustedes tienen pongan. Sal, orégano. Tomillo. Tomillo. Una ramita de tomillo. Jaime Jiménez y su preparación de esas especias que nunca le faltan. El orégano, las hojitas de laurel. Sí. Y pimienta le vamos a poner esa hoja. Ah, pimienta. Sí. Ajá. Y lo vamos a dejar que herva. Y le vamos con esto. Vamos ahora con el protagonista de esta receta. Ah, sí. Entonces ahí le dije que teníamos ajo. Le vamos a agregar la cebolla. Las cosas picadas se está agregando ahorita. Creo que es muy chiquito. Vamos a cambiar de recipiente. Va. Y aquí tenemos la tortilla. De esta vamos a hacer unos... Lo vamos a dejar así. La vamos a cortar. La tortilla es... Es el hueso. O sea que es una comida con engaño. Podría ser. O sea que en la imaginación usted piensa que es una chuleta. Es como una chuleta... Falsa. Podría ser. Con carne, por supuesto. Sí. Sí. Y aquí a las tortillas le vamos a agregar un poquito de sal. Un poquito de sal a las tortillas para darle la degustación. Sí, para darle saborcito. Bueno. Y así. Y hoy con la carne... Desde ya ratito les vengo diciendo, ¿verdad? Ahora vamos a poner el huevito. ¿Se le pone huevo? Sí, para que agarre. Ah, para que agarre. Sí, porque si no, no. Incluso ustedes le pueden poner granitos de... Digo, le pueden poner harina. Para que agarre esa. O pan rallado. Esta es la pimienta. Pimienta. Y comimos. Molido. Miren qué rico. Ahí está ya el toque. Lleva ajo. Cebolla picada. Chile picado. Ajá. Sal. Y huevo. Como les digo, si tuvieran orejano, también la pueden poner. Y hoy mezclamos. A mezclar esa carne. Sí. Si gustan, le pueden poner dos huevos. Pero como a mí cada vez, bueno, de la forma que pegue bien, ¿verdad? Ajá. Pero a veces queda muy, muy este, aguadito. Este era un huevo grande. Por eso le puse solo uno, ¿ya? Bueno. Y aquí está ya. Ya está la carne con todos los ingredientes. Sí. Ya lista para hacer las chuletas. Sí, incluso creo que le hace falta huevito, pero lo vamos a dejar así. Y entonces vamos a hacer la chuleta. Va. ¿Cómo se hace esa chuleta? Hace como una tipo tortilla esa. Ajá. Y luego... Esta ya tiene sal. Ajá. Ya tiene salita. Y hacemos la... ¿Ven? Ajá. Así. Qué rico es eso y qué... Qué engañador. Cualquiera diría, ah, es una chuleta completa de carne. Sí. Creo que... No, todavía está... Está cefado. Y ahí está la salsa. Miren qué bonito. Ah, quítale la... La cuchara y se va. ¿Qué pasó aquí? Que se aún me estaba ayudando. Ajá. Y por cierto le dije que me le pusiera un poquito de sazón completo. Ajá. Que ustedes tienen en casa. Le pueden agregar. O sea, Arby me dijo, quiero probarla. Y le di unas pruebesitas. Ajá. Eso fue tras de cámara. Y dijo, no, échale un poquito de más de... De... De tomillo y sazón completo. Miren. O sea, que prácticamente... Ustedes pueden modularla al sabor que quiero. Le cuento que está rica. Siempre se tiene que probar. Así es. ¿Ven? Y ahí está las chuletas. Que a Loki le encantará esto. Ay, sí. No quiere chuleta. No quiere... No quiere... No, no, no. No lo deshago porque... A algunos suscriptores les gusta que Loki pele los dientes y a otros no. Sí. Piensen que usted los maltrata. Ok. Piensen que Loki no lo quiere, Saúl. Ay, Dios. Yo aquí no... Yo y... Loki y yo no podemos vivir juntos. Sin estar juntos. Ah. Barbie. No sé. Hay que preguntarle. Somos un equipo. Sí, somos un equipo. Va. Hoy sí. Mira qué bonita la chuleta. Sí. Ahí va la chuleta en el aceite. Ahí está la carne con todos los ingredientes. Ajo, pimienta, sal, chile, cebolla, un huevo. Sí. Y tortillas. Son chuletas falsas. Continuar haciendo. Sí. Sí. Y... Alguien me dijo que ya la salsa ya estuvo, dice. ¿Cómo sabe el punto, Almi Jiménez? Cuando ya ha hervido. Es que los tomates ya los tenía yo pasados por agua caliente. Ah, ya. Y se prueba del sabor, por supuesto. Vale. Entonces, se vamos a apagar el fuego aquí. Porque ya estuvo. La salsa. Y la chuleta sigue. Vamos. Y aquí estamos ya. El arroz ya se está haciendo. Para agregar al plato. Miren qué rico, eh. Dorado. De verdad que es pura chuleta, eh. Vean. Sí, pura chuleta. Pura chuleta, eh. Chuleta con mentira. Es comida con engaño. Por cierto. No, pero la carne es carne. Sí. A mi Jiménez, ¿ni una receta ha hecho de carne de soya? Mmm, no. A ver, ¿cuándo nos prepara una? Mi hija mentira que está pidiendo. Yo he querido hacer, pero el Sabud dice no. Miren qué bonito. Ahí está haciendo las chuletas. Y luego las está poniendo. Acá y aquí ya están estas. Qué rápido. Y por allá está una salsa deliciosa. Y un arroz con loroco que ya está a punto de salir. Esto está delicioso. En la cocina de Almir Jiménez. Y aquí está Almir Jiménez. Y aquí está Almir Jiménez. Ya está a punto de sacar las primeras chuletas. Sí. Qué rápido, qué rápido, qué rápido. Y ahí van, miren. Y los va a escurrir en papel toalla, dice. Les voy a contar algo. Ajá. Que, este, para ustedes, para una libra que son doce onzas de, doce onzas de carne. Ajá. Pónganle dos huevitos. Para que agarre más. Sí, es que ya no sé si es el tipo de carne que compré. Ajá. Este, pero miren, se quiere abrir un poquito, pero está bien. Yo la veo. Sí. Entonces, Almir recomienda poner un huevo más para que agarre bien esa carne que la tortita. O dos huevos pequeños. Dos huevos pequeños. Sí, porque yo le puse un grande. Y no vaya a pensar que queda así con bastante sabor a huevo, ¿no? Sí. El huevo nada más es para como agarrar un, hacer un agarre. Sí, la pimientita y lo demás que le echa le quita totalmente el sabor. Y ahí tenemos ya el arroz. Ya le apaga el fuego. Miren qué rico. Es un arroz con loroco. Y allá tenemos una salsa quesita que está con picocito. Sí. Aquí las chuletas. Hoy comeremos rico, Almir Jimena. Hoy comeremos rico. Chuletas con engaño, pero así se cambia de verdad. Sí. Y ahí está, Almir, miren. Haciendo sus ricas chuletas. O sea que la tortilla es el equivalente del hueso. Sí. Sí va. Y tenemos al loco que está echándose una siesta del quinto sueño. Ahí se llama. No se da cuenta. No se da cuenta. Está el quinto sueño. Vale, vamos a esperar que se nos consiga. Esperamos y ya casi vamos a sacar el plato para disgustarlo. Miren qué rico. Bueno. Llegó la hora de la disgustación. Y tenemos al loco ahí. Que ya huele la chuleta. Ya huele la chuleta, loco. Que ya huele la chuleta, loco. Y ya huele la chuleta. Que ya huele la chuleta. Todavía tenemos cociendo ahí. Pero algunas ya están, y con eso vamos a hacer la disgustación. Miren que rico Ahí está el hueso Miren que rico Y lo vamos a acompañar De la salsita Una salsita Para acompañar esa resequedad Ahí está Hoy si agarró plante Y así nos queda Hoy si agarró plante Miren que delicia Son chuletas De mentira Chuletas de mentira No, son chuletas Son chuletas hechizas Artesanales Chuletas de carne molida El mejor momento ha llegado Y Armin Jiménez se va a encargar De disgustar estas chuletas hechizas Como no puede faltar la tortilla A pesar que tenemos tortilla aquí Así que Ustedes ya les conté Que yo casi no uso cuchillo Y son chuletas artesanales De carne molida Miren que rico Ahí va el bocadito Armin Jiménez Se consiente ella misma Es ahí la gran respuesta Porque Loki está corto Y cuando Armin cocina Loco siempre está a la expectativa ¿Por qué será Armin Jiménez? Ahorita estoy llenita y contenta Hijo ¿Es bonito? Lo que pasa es que le gusta la comida Pero Él sabe que terminando el video Come La come chuleta Mamá Chuleta Mamá No les dije que el plato Estaba acompañado de Un arroz coloroco ¿Ah sí? Frijolitos Y aguacate Pero mire Yo le voy a hacer sincera Mi querido sucriptor Esta salsita le da un toque Maravilloso Se los recomiendo Y mire Yo sé que a sus hijos A sus esposos A su mamá A su papá Les va a encantar Miren que rico Es una salsita muy típica Está en el mismo video Al principio del video Y con esa salsita se acompaña Y se puede ocupar para otras cosas Como para un güero ranchero Sí, esa otra Pero esta chuleta Está de lo mejor De lo mejor De lo mejor De lo mejor Entonces apurémonos Porque ya me dio hambre Hay hambre bruta Ustedes no saben Lo que pasa después Que finalice el video Nos peleamos los platos Nos peleamos el plato A veces ella me gana El plato de presentación Sí Ahí está Miren que rico Te lo digo hambre Me gustaría hacer un detrás de cámara Para ver que dirán los suscriptores Después de que La cuestión es que como Cuando finalizamos el video Terminamos con gran hambre Con hambre bruta Ajá Y entonces la cuestión es que Que el segundo plato Que se sirve Ya no van a ganar De decorarlo Ajá Para nosotros es muy importante Así es Bendiciones a todos Buen provecho Espero que hagan esta receta Rica y facilita Bendiciones Y nos vemos en un próximo video No se las pierdan Así es Saluditos y bendiciones Bendiciones Y a pelearlos el plato Míralos Esta yo me lo voy a comer ¿Qué? ¡Muah! ¡Muah!